Suscribir al canal, dale like y activa las notificaciones. El chiringuito habló con el delantero del Betis a la salida del estadio, repasó toda la polémica con Capi y Soria y desveló una dura acusación sobre los jugadores del Sevilla el derbi entre el Real Betis y el Sevilla Fútbol Club está dando, otra vez, muchísimo de que hablar horas después de acabar uno a uno. Y la verdad que no es para menos, pues el partido tuvo de todo, expulsiones, bar, goles, en contronazos y parece que alguna que otra cuenta pendiente del pasado. Y como no, en el chiringuito hicieron un amplio debate sobre todo lo acontecido sobre el césped del Benito Villamarín con Capi y Cristóbal Soria como exponentes de uno y otro bando. El episodio de Monchi, esa fan de protagonismo, como hace siempre, hoy no viene a cuento. Si estás satisfecho con un empate, enhorabuena, te respeto. Siempre han presumido de ser ambiciosos y ahora se conforman con un empate en el campo del Betis cuando tienen que ganar porque están en descenso, decía Capi sobre las imágenes de Monchi saludando a la afición del Sevilla y dándose golpes en el pecho, a lo que Soria contestaba. Ha salido a saludar a su afición, lo ha hecho siempre. Yo quería ver a Monchi levantando el puño como sevillista, hoy más que nunca quería yo a ver a Monchi y eso no es una provocación, es sevillismo en vena. Dura acusación al Sevilla además de hablar y mucho sobre las expulsiones, las intervenciones del VAR y Monchi. En el chiringuito también sacaron a relucir una información de Marcos Benito en la que se deja entrever que en la plantilla del Sevilla había un objetivo, sacar del partido a Fekir. Fekir ha recibido insultos por parte de los jugadores del Sevilla, no sabemos si ha sido algo premeditado o no, no ha parado de recibir insultos y han ido a por él. Así es como me lo cuentan. No han sido ni uno ni dos, sino todos los que han ido a por el francés. El recado de Borja Iglesias a Monchi, el reportero de El Chiringuito, también cazaba a la salida del aparcamiento del Benito Villamarín a Borja Iglesias fotografiándose con sus aficionados, donde fue preguntado si había habido algún altercado con Monchi en el túnel de vestuarios. «Que te lo cuente él», respondía el delantero verdiblanco que fue expulsado. Insistiendo si habían tenido problemas con él, el panda daba una respuesta bastante tensa. «Los problemas los tiene él solo». «No me ha pillado ahí, no sé nada», finalizaba Borja Iglesias sobre si vio algo en el túnel de vestuarios.